Y ahora pasamos a las cifras oficiales de COVID-19, aquí están en nuestra comunidad. Ahora bien, de acuerdo a la Autoridad de Salud, durante el fin de semana se reportó una muerte. Así que el número de víctimas fatales aumenta ahora a 834. Por su parte, la ciudad de Laredo y el condado de Webb dan a conocer que 43,738 casos ya han sido confirmados, de los cuales 162 casos son activos. Sube la cantidad de pacientes hospitalizados a 19, de los cuales uno, tan solo uno, está en la sala de cuidados intensivos. Además, la tasa de hospitalización que se reportó el día de hoy, aquí en Laredo, fue de 5.90%. Y se estima que 42,743 personas ya se han recuperado del COVID-19 en nuestra comunidad. Ahora pasamos a las estadísticas de la vacunación. Todo el mundo con la jeringa en la mano. 134,952 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna. 90,898 han recibido la segunda dosis, o sea, están vacunadas como Dios manda. Del total de personas totalmente vacunadas, 22,914 son personas mayores de 65 años de edad. De acuerdo a información oficial del municipio de Laredo y del condado de Webb, un 46.16% de nuestra población está completamente vacunada contra el COVID-19 en estos momentos.